Música Tienes el derecho y el deber de vivir la vida que has imaginado. Ve con fe tras tus sueños, admira la vida y disfrútala, porque es un regalo de Dios. Con cada amanecer, Él nos bendice y nos entrega una nueva oportunidad. ¡Aprovechala! ¡Que tengas un hermoso día! ¡Gracias!